¿Qué es la aceitunas? Estoy preparando las aceitunas. Las machaco con una pieza, les doy que se revienten bien, y las pongo, esto es agua de mar, en una botella con agua de mar. Entonces se les va el amargo más rápido. Pero son más ricas, no te las podés perder. Tenés que probar estas aceitunas. Esto, si no lo preparás, no lo conseguís. Es la forma más rica de probar las aceitunas. Cuando las machaco es todas, le llenas agua de mar si le falta, lo llenas hasta acá y ponle la fecha. Entonces, vas a recordar cuando las empezaste a hacer. Mínimo tienen que estar dos semanas, tres semanas. Pero anda probándolas. Esa es la mejor manera. Y llegó el momento, pasadas las tres semanas, las colas. Ah, te cuento que yo, cuando le voy cambiando el agua, junto a esta agua. Y en este agua, que tiene agua y el jugo de las aceitunas, me pongo los pies a remojar todas las noches. Ponés en un frasco. Vas poniendo aceitunas, aceite con ajo y jengibre. Y siempre los laureles que supimos conseguir. Un conservante maravilloso. Mirá, tengo aseguradito el placer para estos días. Gracias. ¡Gracias!